y unos instrumentos, ese es un dj, no tocando de viva la vida, viva la fiesta, san francisco y cosas así no, suma que te tocan los break beats y ondas así pues, ya scratch, toda la onda te lo combina la música phone, los break beats y toda la onda, la cultura como ustedes lo pueden ver, este man es a la puchica y este man tiene más cosas que decir, es que eso es lo que ustedes no saben, que el hip hop es más allá de lo que ustedes creen, es más allá de ver a un man dando brincos, de un man estar rando rapeando, es más que eso, hip hop es una cultura, es algo que se vive a diario, lo que comemos diario, lo que pensamos diario, todo eso es hip hop, entonces apoyemos el hip hop, cuando miran a un man cantando, bailando, rapeando o grafiteando, apoyémoslo, no lo discriminemos, que porque no sabemos nada, no juguemos un libro sin haberlo leído, eso es lo mismo Si o no, si o no, si o no, si, 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 somos cristianos, somos lo que sea que seamos, no juguemos a alguien por su vestimenta, por como habla, por como se viste, que porque está con fulanito, no, vivamos con esa persona, analicemos, compartimos y después jugamos a ver que onda, así que hip hop, Ticuantepe, hip hop, Nicaragua, hip hop, ya saben, quieren saber más de eventos en toda Nicaragua, todos esos Facebookeros, váyanse ahí busquen escenas B-Boy en Nicaragua en Facebook, denle like y se van a dar cuenta de todos los eventos, ya saben que más les puedo decir muchas gracias a todos ah, sí, sí, sí por ahí tenemos la hora del boom bap, de martes a jueves bueno, martes y jueves la radio universidad en la 102.3 102.3 a las 9 de la noche, ahí van a escuchar todo lo que tenga que ver con respecto al Hip Hop de Ticuantepe de Mazatepe, Ginotepe y todo lo que terminen en Tepe y toda la onda, así que un gran Yeo no llega para todos ustedes, Hip Hop yeah, yeah, Hip Hop, materia prima en la casa, DBS 420 Traffic in the Style Crew FNOSV Traffic in the Style Crew, ya lo dije y ya dije un montón y Ticuantepe y Mazatepe y todos los Tepe yeah bueno, vamos aquí después de la pequeña intervención de B-Ball Rebord de lo que era Hip Hop vamos al Hip Hop cantado, verdad al Hip Hop, el Rap ahí con la intervención de la materia prima crew aquí sus participantes yeah, yeah, yeah Hip Hop Ticuantepe en la casa que me dice Ticuantepe una bulla ok, gracias y bueno antes que todo le quiero dar bienvenida a toda aquella